Se debate el modelo de financiación autonómica que necesita Castilla-La Mancha. Hoy turno para Podemos que coincide con el Gobierno. A la hora de repartir los fondos del Estado habría que tener en cuenta la gran extensión geográfica de la región o la dispersión de la población, criterios que generan más gastos a la hora de prestar servicios como la sanidad o la educación. Coinciden también en que haya una armonización fiscal que evite fuga de empresas a otras regiones. Sería conveniente buscar algún tipo de mecanismo que evite la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas, el dumping fiscal entre comunidades autónomas. Hay un asunto muy importante que es el que haya una armonización fiscal en el sentido de que las comunidades autónomas en función de su riqueza no puedan jugar con los impuestos en detrimento de la capacidad fiscal que puedan tener el resto de comunidades autónomas. Un nuevo modelo de financiación que será consensuado, pretende el Gobierno, con todos los grupos políticos. El consejero también se ha referido al nuevo Fondo de Liquidez Autonómica que acaba de liberar el Ministerio. Supone unos 300 millones de euros y se va a destinar al pago a proveedores, aunque, denuncia el Ejecutivo, llega con retraso. Este retraso en la puesta en funcionamiento del Fondo de Liquidez Autonómica nos está retrasando también en la agilidad con la que veníamos haciendo pagos a los proveedores. El Gobierno espera que la próxima semana se libere la partida asignada para Castilla-La Mancha.